Quisiera llamar a la cordura para que ponga en orden a la razón. Me entristece ver cómo en el mundo va cada vez peor. Quisiera llamar a la cordura y poder echar un pulso con el entendimiento, porque de verdad que no lo entiendo. ¿Cómo permitimos estos trabajos basura y no hacemos nada? ¿Cómo la gente pasa hambre y no hacemos nada? ¿Cómo nuestros abuelos tienen unas pensiones de pena que no les ciegan ni para comer sopas con pan, con todo lo que han luchado y han trabajado y no hacemos nada? ¿Cómo puede ser que para los jóvenes está más barato el alcohol, el tabaco, en lugar de fomentar la cultura, una entrada de teatro, un concierto, una buena lectura, no hacemos nada? Hay tantos como no hacemos nada, que la cordura le tendría que pedir orden a la razón. La historia son ciclos, la historia se repite, de nosotros depende no cometer los mismos errores. Mientras hablo con la cordura para que ponga orden a la razón, escucharé una canción de John Lennon, esa que dice Imagina, imagina a toda la gente viviéndolo hoy, nada por qué matar o morir. Imagina a toda la gente viviendo en paz y el mundo será solo uno. Imagina, solo por un momento, imagina. Gracias.